¡Dobleses! ¡Que se escuche esa morra! ¡No se escucha! ¡Quién va a ganar! El día de hoy, siendo calificados por jueces nacionales y campeones consagrados. Tres grandes campeones consagrados, estrellas del Consejo Mundial de Lucha Diva. Manos a la cintura, Expansión de Dorseles. Que se encuentra con nosotros también el licenciado Julio César Barcar, Secretario Nacional del Deporte. Hoy también presente con nosotros. Voces obligatorias de mostrar la competencia. ¡En barran! ¡Descansen! ¡De frente a los jueces! ¡Abdominales y muslos! Los campeones viniendo al espaldismo y a la ploma de la gente. Prendiendo el ánimo para que este anunciado concurso de físico-constructivismo. Mr. Enís, Consejo Mundial de Lucha Libre, sea un exitazo como siempre. ¡Ahí está! ¡Glubo Ponte! Descendiente de una gran leyenda de la comarca Lagunera. Tercer lugar, recibe su trofeo de nuestra patrocinadora oficial, la señora Mari Trini, del restaurante Polar. Y su premio en efectivo, otorgado por nuestro patrocinador oficial, el señor Víctor Flores Morales. Segundo lugar, corresponde al competidor con el número 21. Él es el cuatrero de Lagos de Moreno, de la dinastía de los capos. ¡Glubo Ponte! ¡Glubo Ponte! ¡Glubo Ponte! ¡Glubo Ponte! Señoras y señores, ha luchado como todo un valiente y se ha rifado el físico. El día de hoy, coronándose campeón en la categoría avanzados. Recibamos como él se lo merece, a... ¡El... ¡Maligante! Hoy, coronándose como campeón indiscutible de esta categoría avanzado. ¡Glubo Ponte! 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 Recibe su trofeo, que lo acredita como primer lugar, y de nuestra patrocinadora oficial, la señora Mari Trini, del restaurante Polar. Y recibe su premio en adjetivo, otorgado por el señor Víctor Flores.